Hola, te voy a enseñar cómo colocar una operación en corto, en una operación, en este caso ABT. ABT es una acción que ha venido subiendo desde hace mucho rato, inclusive posiciones casi que swing. Y ya tú consideras que va a estar buena para un corto, entonces sencillo. Lo único que tienes que hacer es colocar la cantidad de acciones que vas a arriesgar y establecer tu nivel de stop, 102.55 y entrar en una posición en corto. Así que hay varias maneras, puedes entrarlo, voy a hacer varias entradas. Lo primero voy a hacer una orden de entrada en corto al mercado. Entonces es lo más sencillo, simplemente la orden va a ser una orden tipo mercado y lo que vas a hacer es vender. Cuando no tienes ninguna posición, como en este caso no tengo nada de ABT, lo primero que va a hacer es entrar en corto. Cuando le dices entrar en corto, vender, si inmediatamente se va a entrar en corto, entró en corto en 102.34. En 102.34 van 102.32 y ya va a positivo. Unos centavitos más, unos centavitos menos, pues va a empezar a estar ahí positiva o negativa, dependiendo de cómo se muera. Si tú quieres hacer una adición, entonces lo que vas a hacer es establecerle ya una orden límite y esperar a que tenga un retroceso a 102.45 y entrar en corto. Entonces estableces el nivel de 102.45 para que te tome, eso va con coma. 102.45, una orden tipo límite para entrar en corto, para vender. Entonces eso va a ser una orden que cuando llegue a ese nivel de 102.45 te va a entrar en corto. No va a entrar en corto hasta que... Es más, esa orden puede que nunca se dé. Ya estás dentro con la mitad de esa posición con 50 y luego otras 50 se van a agregar ahí por debajo. Ninguna de esas dos órdenes tiene estado. ¡Wow! ¡Qué locura! Bueno, entonces simplemente debes establecer una orden tipo stop para... ¿Para cuántas? Para 50 que ya tienes. Entonces en esas órdenes de tipo stop es cuando llegue a 102.55. Entonces va a estar en 102.55 va a estar un stop. Como vas en corto, la idea es que será, ¿qué? Comprar. Entonces será comprar estableciendo todo. Ya se pusieron. ¿Qué pasa si se sube y se agregan las otras? Pues va a haber que hacer algo diferente y es ponerle en ese mismo punto, pues otra. Pero te va a tocar esperar un segundito. La tome o desde ya inclusive pensando en que si sube realmente lo que va a pasar es que va a hacer eso. Todavía no está haciendo, tú pudieras desde ya inclusive prepararte con toda la orden. Porque sí o sí, si el precio sube te va a tomar esa orden de compra, de venta de acciones, de esas 50. Entonces en definitiva tú vas a quedar con 100. Entonces tú pudieras desde ya decir, no, yo quiero prepararme desde ya con las 100 acciones en 102.55. Como voy en corto para que me las compre. Efectivamente, solamente tiene 50. Sí es cierto, pero cuando llegue a estar arriba vas a tener 100. Entonces de una vez preparas tu orden de 100 acciones para que cuando llegue a este ya, pues estés protegido con ese stop. Mientras tanto puede que no se dé esa adición. Entonces no tendría sino que hacerlo. Entonces, nada, ¿qué te recomiendo yo? Pues ahí es donde está realmente como está, como se está dando. Perfecto, está perfecto y lo que pudiera pasar es que tú tengas que colocar una orden más bien de toma de beneficio al final. Bueno, entonces eso, eso se va a depender cómo se vaya desarrollando. En este momento va a una posición ganadora de 3 dólares, ¿vale? Entonces así aprendiste a entrar en una posición en corto, estableciendo también el stop e inclusive poniendo una posible adición. Entonces va a depender de cómo se vaya desarrollando, pero esta es la manera correcta. Utilizando pues digamos ya de estos botoncitos de compra o de venta, que este botoncito de venta también te va a servir para ir en corto, ¿vale? Cuídate.